Hola chicos, es que yo ya quería grabar, no me aguanté para llegar a mi casa porque vamos a cenar acá y no quiero hacerles esperar tanto chicos así que en mi coche, en el auto, vamos a estar grabando el unboxing del nuevo y gracias a algo tengo el viejo para compararlo así que chicos vamos a abrirlo es tan fácil abrirlo porque solo es, pues está un poco difícil ahorita cada vez que me digo algo me arrepiento, siempre pasa, bueno no siempre pero casi siempre y ahorita ya lo logré abrir, o sea no, no lo logré abrir pero no quiero ayuda porque yo no puedo abrir quienes estén escuchando esto y digan vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo esto está empezando en mi cabeza, no así que chicos, ahorita vamos ok chicos, ahorita vamos listo, ya logré abrir un poquito que estoy viendo mis canemarógrafos se están riendo, no sé de qué bueno, estoy abriendo sí, es un nuevo abremente nuevecito sí, con las primeritas impresiones y ve al viejo son de otro año, claro que sí vamos a ver ve no dice fan porque eso lo inventaron lo pusieron evitado el cine más querido y ve está muy padre chicos gracias por todo eso y nos vemos en otro video de Mario Méndez yo soy Mario Méndez, les voy a saludar acá está mi abremente y este este es el abremente, este es el abremente, ya no lo necesito, ahora este necesito eh, 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 este necesito, eh, 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 este necesito, eh, gracias chicos y nos vemos en otro video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez y nos vemos en el próximo video de Mario Méndez